Bueno, según las estadísticas, solo hay una pequeña porcentaje de la gente que vean mis videos o no se suscribe. Entonces, si te gusta este video, considera suscribirte. Es gratis y puedes siempre suscribirte. ¡Encontré la video! Pero a la vez este invento también evita que nos despidan del trabajo. Jejeje. En español lo llamamos, alarma. ¿No deberíamos estar todos de acuerdo, y darle a este pequeño monstruo ruidoso un nombre similar? Oui, oui. En francés on dit, alarma. Yes, in English we call it, alarm. Sí, para no es no Brasil alarme. Yeah, alarm. Alarme. 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 Oh Alemania, estoy cansado de este pequeño juego que juegas. Tú me desplazas. Y, como se dice en griego entonces. No creo que quieras escuchar esto. Bueno, creo que estoy preparado para escuchar cualquier cosa. Te escuché en el último video, y escucho mi alarma todas las mañanas. No puede ser peor que eso, ¿verdad? ¿Estás seguro? En táxi, en inglés le llamo... Eso es uno definitivamente peor que mi alarma. Yo creo que este tipo... ... en una truja